Música 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 En el nombre del Padre Jesucristo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz, de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, que esté con vosotros. Música 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 Escúchanos, perdónanos, me dio feliz, mi Padre, amor. Escúchanos, perdónanos, me dio feliz, mi Padre, amor, Señor, me dio feliz, mi Padre, amor. Escúchanos, perdónanos, perdónanos, me dio feliz, mi Padre, amor. Escúchanos, 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 perdónanos, me dio feliz, mi Padre, amor. Amén. 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 ¡Viva la vida de los Rosarios! ¡Viva! ¡Viva la vida de los Rosarios! ¡Viva! 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 ¡Viva!